La Universidad Católica de la Santísima Concepción ofrece sus cursos de extensión 2012 en gestión y proyectos culturales, cultura y lengua italiana, web y redes sociales y construyendo mi propio proyecto de vida. Las inscripciones son hasta el 30 de abril y el inicio de clases es a partir del 2 de mayo. El valor de cada curso es de 100.000 pesos para público general, mientras que estudiantes, adultos mayores y funcionarios de la Casa de Estudios pagan 60.000 pesos. Hasta el 20 de abril se presenta la Muestra Chilenos, compuesta por 25 ilustraciones de destacados personajes de nuestro país, realizadas en técnica digital por Felipe Oliva, diseñador gráfico. El lugar de la muestra es la sala de exposiciones de artistas del acero con entrada liberada. MC Discotec invita a disfrutar este jueves 19 de abril a las 21 horas del mejor jazz latinoamericano a manos de Ángel Parra Trío, que se presenta en vivo en Casino Marina del Sol. Las entradas tienen un valor de 6.000 y 8.000 pesos para público general hasta el 18 de abril, mientras que la entrada normal para socios es de 8.000 pesos y general 10.000. El Centro Cultural Pabellón 83 se suma a la conmemoración de los 15 años del cierre de la mina de Lota, rindiendo un homenaje a los miles que trabajaron en ella a través de una serie de actividades comenzando el día 16 de abril con un ciclo de cine minero que exhibe cintas como Subterra, Billy Elliot y documentales lotinos. Además, el día jueves 19 se presenta el libro El niño que vive en mí, de Rigoberto Acosta Molinet. Todas las actividades se realizan a las 18 horas en el mismo pabellón hasta el viernes 20 de abril. La aplaudida segunda entrega de la dupla Silva Peirano llega esta semana a los martes cinematográficos del Teatro Universidad de Concepción. Se trata de Gatos Viejos, protagonizada por los actores Félgica Castro y Alejandro Sibekin, quienes representan a una pareja de ancianos que vive en un departamento frente al Cerro Santa Lucía en Santiago. El Alzheimer asoma en los recuerdos de la anciana y los gatos son los fieles compañeros de una vida sencilla y rutinaria. La tranquilidad se quiebra con la llegada de Rosario, la hija ausente y adicta a las drogas, junto a su nueva novia Beatriz, quien prefiere que la llamen Hugo. Esta visita desata una serie de desencuentros y regresos al pasado, casi todos retratados en el departamento del matrimonio. Las funciones son a las 15, 19 y 21 a 30 horas, con entradas a mil pesos para público general y 500 pesos para estudiantes. Continúan las funciones con entrada liberada de la compañía de Teatro Santo Bordel, con su popular comedia Trafesti, el día viernes 20 de abril, en la Sala Andes. La sala está ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda, esquina O'Higgins. El montaje, premiado y aplaudido por cientos de personas, permanecerá en cartelera durante todo el mes en el marco de la campaña Ven al Teatro. Para más información acerca de fechas y horarios, pueden visitar el sitio www.pro3.cl. ¡Gracias! ¡Gracias!